Sonidos raros que aparecen de la nada, ¿no? ¡Saludos y bienvenidos a Fredbear's Resort! Vamos a estar aquí contra tres animatrónicos. Estaremos contra Fredbear, Spring Bunny y Spring Freddy en este nuevo fanmate de Five Nights at Freddy's. Vamos a colocar aquí nuevo juego. A ver, ¿cómo nos va en este nuevo encuentro? Comenzamos con una cinemática, si parece, ¿no? Tocan la puerta. Y aparece uno de los... Aparece uno de los animatrónicos contra los que nos vamos a enfrentar. Noche número uno. Comenzamos. Muy bien. Está cargando. Listo, ahí estamos. Presione Mantiene Control para la linterna. Presione Shift para apagar la energía. Y no alcancé a leer lo que dice después. Podemos tocar el peluche. Vamos a ver. Aquí están todos los animatrónicos. Muy bien. Al estilo Five Nights at Freddy's número uno, ¿no? La primera entrega. Notan así. Tenemos solamente una puerta. Digo, la que está aquí al frente de nosotros. Y la que está por acá. Tenemos la opción de colocar máscaras. Muy bien. Y Control la linterna, dice, ¿no? Muy bien. Y Shift para apagar la energía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar a que algo bueno pase, ¿no? Ojo, que se ha movido uno. Ahí está Spring Bonnie, ¿no? Ahí está mirándonos con esos ojos verdes. Ya se está acercándose a nosotros. Sigue dentro de la misma habitación junto con los otros animatrónicos. Pero, y sigue moviéndose. Vale, ahora está en la cap número tres. Nada más que pasen unos segundos y ya se mueve a la número cuatro. Que estará cerca de nosotros. Lo bueno es que en este FNAF no tenemos batería. Mira tú, ya se ha movido. No tenemos batería. Por lo que podríamos estar infinitamente aquí en las cámaras. O usar la linterna aquí. Muy bien. Según decían las instrucciones, el tipo al comienzo. Cuando se nos presente este personaje, tenemos que colocarnos la máscara. De esta forma, no nos va a lanzar un jumpscare en la cara. Muy bien. Está aquí en la cap número cuatro. En cualquier momento, viene y salta por acá. No hace falta colocarse la máscara todavía. Porque todavía está aquí estampado. Son las dos AM. Mira tú cómo avanza el tiempo. Ya uno no se da ni cuenta de eso. Ese sigue ahí en la cap número cuatro. No sé si se va a escuchar un ruido determinado al momento de que este personaje aparezca a mi lado. Como ahora, por ejemplo. Demonios. La máscara. Muy bien. Debemos esperar un rato. Vamos Spring Pony. Vete, por favor. No sé cuánto rato. Madre mía. ¿Pero qué? No me esperaba eso. Algo raro he hecho mal. Vamos de nuevo. Ahí está. Había que ponerse la máscara y cuando la tengamos puesta, alumbrarle con la linterna. Ese movimiento me faltaba. Ahora está aquí, al frente de nosotros. Nos mira fijamente. Muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a ver. ¿A dónde ha retrocedido? Siguen siendo aquí las dos AM. Se devuelve la cap número uno. Pues a volver. ¿Qué? No hay ninguna amenaza con nuestra máscara puesta. Pues se ha devuelto, ¿no? Ojo, que ha sonado algo. Aquí está. Cap número dos. Van siendo las tres AM. Casi las cuatro AM, ¿no? Oh, cuidado. Ojo. Máscara. Linterna. Ahí aparece de nuevo. Muy bien. Y se vuelve a ir. Me saco la máscara. Vuelvo a verificar las cámaras. Y de nuevo se devuelve a la cap número uno. Siguen siendo las tres AM. Ya va faltando poco para alargarnos de este turno de trabajo. Cuatro AM. Spring. Bonnie sigue aquí. Ahora está en la cap número cuatro. Oh. ¿Qué ha pasado? Mi mouse se movió accidentalmente hacia la derecha. Muy bien. Lo tenemos ahí, a la vista. Va moviéndose desde la cap número uno, dos, tres. Después se salta a la cinco. Después a la cuatro. Y después viene hacia nosotros. Ya son las 5M. Muy bien. Vamos. Spring Pony. En cualquier momento apareces. Aparece, por favor. Por ejemplo, ahora. Alumbramos con linterna. Listo. Se va. Llegué a poco para las 6 AM. Mira tú. Y se mueve. De una. Spring Pony. Vamos, Spring Pony. Debes estar consciente de que ya estamos por irnos. No queremos seguir teniendo problemas contigo. Mucho menos que nos lances otro Jawsker. Por un pequeño error que tuve anteriormente, ¿no? Listo. Pensaba que iba a parecer una vez más. Pero bueno. Aquí estamos. Pays AM. Logramos sobrevivir. La primera noche. No sé cuántas serán. No sé si esto es una demo o es un full game. Pero vamos a averiguarlo ahora. Cargar juego. Noche número 2. Se suma un nuevo animatrónico. Y por ende, una nueva mecánica a tener en consideración. Muy bien. Son las mismas instrucciones de aquel lado. Que ven al teléfono. Camp número 1. Están los 3 animatrónicos en su respectivo lugar. Ya escuchamos las instrucciones del tipo del teléfono, ¿no? Toma ya. Mira cómo se mueve. Ese es... Treads, ¿no? Y el otro aquí que queda sobrante es Spring Freddy. Muy bien. Spring Bonnie se mantiene ahí. Ya tenemos un nuevo enemigo que tener en consideración. Según lo que decía el tipo del teléfono. Este nuevo tipazo se va a asomar aquí en la puerta principal. La que tenemos aquí al frente. Y cuando lo haga, tenemos que cambiarnos de lugar a este. Y no tenemos que volver hasta que escuchemos que se vaya. No se ve difícil de hacer. No se ve difícil. Pero claro, al momento de llevarlo a la práctica ya es otra cosa. Mira tú. Bonnie ya se comienza a acercar de a poco. Son las 2 AM. De momento no es mucho lo que ha ocurrido. En lo que hemos llevado de tiempo hasta el momento. Muy bien. Está en la cam número 5. Y el otro está en la cam número 2. Y este se mantiene intacto, calmado. ¿Qué ha sido eso? Movimiento. Se mueve Breadbeard. Y el otro está aquí. Aún está en la cam número 5. Nadie por aquí. Nadie por allá. Volvemos a ver las cámaras. Aquí está. Máscara, máscara. Linterna. Y listo. Uno menos. Creo que ha vuelto a la sala número... Espera, menos está aquí el... ¿El precio? No está aquí al frente tampoco. Al lado no aparece. Según lo que escuché. Ah, ya. Sigue aquí. Siente que la cámara no apuntaba bien su rostro. Su horrible rostro. Vale, siguen siendo las 3 AM. Este tipo sigue aquí. Ahora están los dos juntos en una misma habitación. Así que esperemos a ver qué pasa. Ahora están los dos juntos en la cam número 4. Oh my God. Si aparecen los dos juntos, no sé qué hacer. O sea, básicamente es... Evitar mirar aquí al frente al aminatrónico. Y... Ojo. Aparece este. Ya está. Y aquí, el otro todavía sigue aquí. En la cam número 4. Se mueve bastante lento. A diferencia de Pony. Cuidado. Ah, el otro se devolvió a la cam número 1. Ahora avanzó en la número 2. Ahora en la número 3. Se mueve mucho más rápido que en la noche número 1. Vale. Sigue avanzando. Y este se mantiene en su lugar. Son las 4 AM. El tiempo avanza. Y ahora sí parece mucho más infinito... Que la noche anterior. Son las 5 AM. Ojo. Que había aparecido. Ahí se escucha la puerta cerrarse, ¿no? Es porque ya se ha ido este animatrónico. Solamente ha hecho una presencia. Nada malo. Y Spring Pony está aquí. A las 5 AM. Mira tú. Lo horrible que se ve. Oh. Máscara. Linterna. Toma ya. Mira tú. La velocidad. Que tiene. Ya. ¿Listo? Se ha ido. Perfecto. 5 AM. Ya estamos por irnos. Y están los 3 animatrónicos juntos. En la sala... Bueno, principal. Imagino, ¿no? Donde están aquí guardados. 6 AM. Lo hemos logrado. Vale. Vamos a por la tercera noche. A por el nuevo animatrónico. Que va por unas nuevas mecánicas a tener en consideración. Muy bien. Cargar juego. Vamos por... Noche. Número 3. ¿Cómo sería la nueva mecánica? Tendrá algo que ver con las luces arragadas porque es lo único que nos falta. Con el Shift. Esto es lo único que falta poner a prueba. Llama al tipo del teléfono para darnos las instrucciones. Y... Con esto vamos a conocer al nuevo animatrónico. Mira tú. Ahora aparece ahí. Ya se están moviendo todos juntos. Vale. Aquí... Esta ventanilla que vemos acá. Esa marca un número 3. Es porque hay que mirar el número 3. Y ya lo acabo de hacer. Si no lo hago... Creo que salto en Jumpskill. Creo que esa dice la instrucción. Toma ya, ese es... Hay que apagar las luces. Y mantenernos así. No hay que ponerse máscaras. No hay que alumbrarlo. Listo. Se ha ido. Esa es la nueva mecánica a tener en consideración. Ahora está en la cam número 1. Vale. Tener a 3 en movimiento. Ya intensifica todo, básicamente. Tenemos a... A 3 en la cam número 2. Como siempre, moviéndose lento, ¿no? Tenemos aquí asomándose a este tipo. Vamos. No sé si al moverme mucho me va a saltar igual. Pero bueno. Mejor me quedo quieto. Para prevenir. Mejor prevenir que lamentar. Mmm, mira tú. No puedo seguir alumbrando con la linterna. Vale. Ya se ha ido. Vamos a ver la ubicación de los demás. Este se mantiene ahí. Y el otro. Lo habíamos visto por acá. ¿No estará aquí? No, no, no. Se ha movido. A la cam número 3. Y ahora a la 5. Y estos dos se mantienen acá. Cámara número 3. Ahí están estos dos. Mira tú. Hay que mantenerlo. Listo. Espérate. Ah. Se ha asomado. Se ha asomado uno por la puerta principal. Hay que escuchar que se vaya. No he escuchado la puerta. Ahí sí. Listo. Ahora sí. Podemos seguir observando. Este se ha devuelto. A la sala principal. Nadie por la derecha. Muy bien. Aquí hay uno. Le falta el otro. Me he perdido de vista. Lo he mirado por la cam número 3. Como marca aquí. Pero. No aparece nada. Nada. Oh. Nada. Aquí está Spring Pony. Y apareció. Muy bien. Está cerca. Tanto que hasta puede oler nuestro rostro. Muy bien. Casi como si nos quisiera dar un besito. Oh. Mira tú. Se sigue moviendo ese. Lo había falta. Spring Freddy. No ha aparecido. Ni siquiera lo veo en las cámaras. Mira tú. Aquí está. Vamos a apagar las luces. Mira. Esa reacción. Se ha devuelto a la cámara número 1. Muy bien. Oh. Calmado. Está movido a la cámara número 2. Hay que observarlo. Ahí está. Hasta que se vaya. Vamos. Listo. Se ha ido. Nadie por aquí. Nadie por allá. Perfecto. Vamos a ver. Este está aún. Mira tú. Está intensificado. Máscara. Máscara. Rápido. Linterna. Rápido. Que tengo que ver. Las cámaras de seguridad. Alcancé a ver el número 5. Listo. Vamos. Número 5. Ahí está. ¿O no? No lo veo. Veo solamente a Threadbeard. Vale. Pero. Con ese sonido. Ya estoy seguro de que no falta nada más. Nada que ver. Nada que ver. Ahí por aquí. Está Spring Pony moviéndose. Es el único que se mueve a la velocidad de la luz. Vamos a ver. Esto es la 5M. Ya solo queda una hora. Y ya estamos del todo tenso. Mira tú. Aparece ese ahí. Y cierra la puerta. Vi una. Aparece alguien aquí. Listo. Número 3. Cámara. Máscara. Listo. Cámara número 3. Aquí está. Hay que observarlo. Vamos. Listo. No hay por aquí. Perfecto. Opa. Luces. Luces de vuelta. Vamos. La 5M es la hora más infinita del mundo. No sé. No se llega nunca al 6. Cuando estamos en esta hora precisa, ¿no? Vamos a seguir viendo las cámaras. Vale. Están estos dos aquí. Y son las 6M. Lo hemos vuelto a lograr. Menos mal. Ahora. La siguiente noche no sé cómo va a ser. ¿Te va a añadir otro animatrónico externo? O simplemente son los mismos, pero con un nivel de dificultad más elevado. Noche número 4. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Mismas instrucciones aquí abajo a la izquierda. El tipo del teléfono. A ver si tiene algo relevante de decir. Si no. Solo son contra los mismos animatrónicos. Cámara número 3. Cámara número 3. Apenas escuchaba de... De... O sea, terminar. Apenas terminaba de escuchar el tipo del teléfono. Y ya se comienzan a mover estos. El tipo del teléfono no dice nada nuevo en particular. ¿Qué demonios? Nada nuevo ni bueno. Simplemente nos llama para decirnos que... Que está cansado y que no va a asistir al trabajo. Que suena el sonido. Oh, cuidado. Listo. Excelente. Vamos otra vez. ¿Qué más? Este está por aquí, cerca. Cuidado. Mira tú. Se mueve a una velocidad espamosa. Estamos en la noche número 4. Imagínate. En la 5. Y si ya existir. Una sexta noche. Me imagino la velocidad en la que se puedan mover estos tipos. Aparece. El de la puerta. Se va. ¿Cuál? Número 4. Mira tú. Qué coincidencia más grande. ¿Listo? ¿Alguien aquí? Nadie. Perfecto. Vamos a ver. Spring Bonnie está lejitos. No hay mucho de qué preocuparse sobre él. Perfecto. ¿Qué hora es? Las 1 M. Las 1 M. Ahora sí. El tiempo avanza. Cuidado. El tiempo avanza lento. Muy bien. Listo. Están estos dos aquí. Spring Bonnie. Mira de nuevo. Aparece en la camp número 4. ¿Listo? ¿Alguien acá? Sí. Muy bien. Se ha ido. Se ha devuelto a la camp número 1. Uh. Ah, no hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Este ha vuelto a aparecer aquí. Calmado. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Rápido. Ahora sí. Más que la. Listo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Volvemos a las cámaras. Calmado. Va a ser este ahora. Luces fuera. Luces de vuelta. Perfecto. No hace falta la máscara. Cámara número 2. Cámara número 2. Hasta que suena un sonido. Eso no cuento así. A ver. Listo. Sonaron dos sonidos. Del tipo. Eh. Del otro. Y cuando Bonnie llegó. Madre mía. Qué susto. Ya vi aquí. Me saltaba ahí un jumpscare. ¿Cuál? Cámara número 2. No me digas. Dios mío. No puedo observarlo. Listo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Mira tú. Aparece de. La máscara. Qué velocidad es esa. Mira tú. Sorprendente. Son las 3 a.m. Y estamos ya desesperados. Por salir del trabajo. Se asemeja mucho. Al día a día. ¿No? Cuando trabajamos. Y queremos puro irnos. El tiempo se hace eterno. ¿Qué suena? A cada rato. Muy bien. Número 2. Ya habíamos visto ahí. Sigue siendo la misma cámara. Todavía no ha hecho su presencia. Aquí al lado nuestro. El Spring Freddy. Ahora sí. Mira tú. Hablando del Rey de Roma. Vale. Vamos a seguir viendo las cámaras. ¿Este? Camp número 2. Madre mía. Justo iba a observar. Menos mal que no lo hice. Reflejos de gato. Listo. Se ha ido. Número 2. ¿Dónde está? ¿Vale? Rápido. Rápido. Listo. Estamos. ¿Quién apareció? De nuevo este. Hacía más presencia que Bonnie. Vamos. Genial. ¿Qué? Apareció otro. Bonnie. Vamos. Se ha ido. ¿Qué hora es? 5M. Están los dos aquí en la camp número 1. Y Dread Bureau está en la camp número 2. Están todos lejitos. Salvo, aparece. Número 4. ¿Dónde está? Ahí está. Hay que observarlo. Listo. Dame por aquí. Es bueno. Ahí aparece uno. Luce fuera. Vamos otra vez. 5M. Esos sonidos. Sonidos raros que aparecen de la nada, ¿no? Vamos a ver. Está. Pero. No. Me la caigo. Qué casi. Qué aburrido. Y casi. Llegando a las 6M. Vamos de nuevo. Listo. Volvemos. Son las 5M. Los tipos. Siguen aquí. Este. Es el que más problema me da. Menos mal que está ahí. Y no se mueva, por favor. ¿Qué más? Aparece Bonnie. Linterna en su cara. Vale, se va. El otro. El Spring Freddy. Sigue ahí. Su cámara. No me dice nada. Vamos. Ahora sí. Número 5. Rápido, rápido. Está junto con Dreadbear. Vamos a ver bien. Listo. Uh. Esta noche sí. Se ha complicado. Imagínense. La quinta noche. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Será todo un desafío. Vamos a ver. Cargar juego. Y vamos. Por la quinta noche. Después vemos. El juego llega a tener. Ahí. Una noche número 6. Perfecto. Supongo que va a llamar de nuevo el equipo del teléfono. No sé qué otra barbaridad va a decirnos. No, no ha llamado. No está preocupado por nosotros. Gracias por tu preocupación. Mira tú. Este ya se ha movido. A la cam número 3. Todo esto ya comienza a intensificarse. ¿Quién se ha movido? ¿Cuál? Cámara número 2. Bien. Que desaparezca. Ya estamos. Ha sonado. No te pongas la máscara. Uh. Había movido por accidente ahí. El mouse. El número 4. Están los dos aquí. Listo. Me interesa que se desaparezca. Y ya estamos. Máscara. Caído. A ver ese ese. Baste. Se va. ¿Qué más? La velocidad en la que se mueven es impresionante. Vamos, vamos. ¿En serio se va a quedar ahí mirando por un buen rato? Impresionante. Primera vez. Que se queda ahí. Tanto tiempo. ¿Qué debemos hacer? ¿Simplemente esperar? Listo. Le cautivo mi mirada, ¿no? ¿Cuál? Cámara número 2. Está junto con Spring Pony. Desaparece el Spring Pony. Y el otro también. Vale. Eso es lo que me interesa. ¿Quién? Aparece este. ¿Otra vez? Duelo de miradas. Listo. Se ha ido. ¿Cuál? Número 4. Número 4. Ahí está. Aparece este también. De pasada, ¿no? Vale, vale. Y aparece Bonnie. Desaparece. Aparece, desaparece. ¿Quién? Spring Freddy. Perfecto. No hace falta máscara. Son las 2 AM. No llevamos ni la mitad. No llevamos ni la mitad. No puedo ver la cámara. Vale, ahora sí puedo. Número 3. Aparece Spring Pony ahí también. Listo. Ahí por la derecha. Me parece bien. Ahora sí. Ahí se queda mirándome. Listo. 2 AM todavía. ¿Qué ocurre con el tiempo? Número 5. Hasta que suene. Listo. Ha sonado. ¿Quién? Listo. Aparece el otro también. Bonnie. Vamos, vamos. Estamos. 3 AM. Vamos. En la mitad. ¿Cuál? Número 5. Número 5. Aquí está. Muy bien. Oh. Rápido, rápido. Justo aparece el del frente. ¿Qué ha sido eso? Número 5 de nuevo, ¿no? Vale. Con todas esas señales y sonidos. ¿Quién ha aparecido? Ahí está. Vale, se va. Número, número. Número 5 otra vez. No me digas. Son los 4 M. Eso es más que suficiente, ¿no? Otra vez tú. ¿Qué pasa con el Spring Pony? Se aburrió. De mí. De nuevo, de vuelta. Oh. Muy bien, Pony. Hola nuevamente. Chao nuevamente. El otro sigue estampado ahí en la cámara número 1. Ojo, que este se mueve. Justo cuando este se va a mover también, ¿no? Va todo ahí en armonía. Aparece. Cuidado, cuidado. Todavía sigue ahí. Listo. Volvemos. Número 3. Ahí está. Vamos, me tengo mucha fe esta vez. Bien. Cuando veo a alguien súper alto, ya sé que tengo que apagar la luz. Vamos a ver. ¿Ese sigue ahí? ¿Nadie por la derecha? Vamos a ver. Oh. Número 4. Vamos, vamos. Almado, calmado. Aparece este. Muy bien, muy bien. Vamos rápido. Bien. Si no, me va a saltar un jumpscare de este tipo. Ahí está. Perfecto. Aparece. Se va. Vamos, vamos. Número 4. Número 4. Ahí está. Estamos. Listo. ¿Se escucha la puerta? Vamos. Oh. Dios mío, tenía la duda. Si se había escuchado la puerta o no. Estaba quieto, la mirada. Menos mal que no lo hice. 6 AM. Justo cuando todo estaba muy intenso. Tenemos una estrella. Load Game. ¿Qué pasa si colocamos Load Game? Se carga la noche número 5. Vale, no hay noche número 6. Creo. Colocamos extra. Cargando. ¿Qué nos sale? ¿Personajes? Red Bear. Mira tú cómo es. No podemos doblar su cuerpo. Tenemos a Spring Freddy. Spring Bonnie. Volver atrás. ¿Qué más tenemos en extras? Cargando. Tenemos jumpscares. Mira tú. Repetirlo otra vez. Nunca me he llevado un jumpscare de este tipo. De este sí. Inesperado. Y también este. Vale. Behind. Detrás de las escenas. Mira tú. Claro. El cómo llevaron a cabo. La creación del juego. Majestuoso. Custom Night. Ahí está la cosa. ¿Qué sucede si colocamos 20, 20 y 20? Cargando. Esta sí es la noche número 6. Vamos a ver si es posible o no. La dificultad máxima. Lógicamente va a ser bastante difícil, ¿no? Uh. Ya empezamos. Ah. Pensaba que recién comenzamos y ya. Número 5. Sí. La cosa se pone muy seria. Desaparece. Vamos. Sí. Se mueven todos. Mira tú. Ya aparece uno. ¿Listo? ¿Desaparece? Vamos. Se va a quedar ahí un buen rato. ¿Cómo? Hace unos momentos atrás, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos? Vamos aquí en la camp número 5. Camp número 4. Esta vez está aquí. Lo que ya hemos desprevenido, compadre. Listo. ¿Qué más? ¿Quién aparece? ¿Monny? Vamos, vamos. No se quiere ir. Ahí está. Listo. Se va. Ya hemos pillado al Spring Freddy. Con la cámara. Así que solamente falta que aparezca, ¿no? Ahora, por ejemplo. Nos quedamos ahí mirando. El uno al otro. Va. Desaparece. En cualquier momento. Listo. Estamos. No. Máscara, ¿no? ¿Cuál? Número 2. Número 2. Ahí está. Listo. Ha desaparecido. ¿Qué hora es? Solo es una M. Una M. Mira tú. Toma ya. Aparece este. Una instrucción. Número 4. ¡Oh! Espérate. Que justo sale este. Y desaparezca luego, por favor. Vale, vale. Rápido, rápido, rápido. ¿Listo? Estamos. Aparece ahí al del frente. Estamos. No tengo que hacer máscara. Muy bien. Listo. Están todos en el número 1. Quédense ahí todos, por favor. ¿Cuál? Número 2. ¿Vale? ¿No es bien? Están todos aquí. Listo. Desaparece ese. No sé. Y. A ver ese Spring Ready otra vez. Apagamos. Luces. A ver. ¿Se queda ahí mirándome? Listo. Listo. Se fue. ¿Cuál número? Número 5. ¿Dónde está? Ahí está. Listo. Desaparece. Número 4. Aparece uno. Spring Ready otra vez. Ahora dura poco. Cuidado. Espérate. ¿Desaparece así de pronto? Dame. ¿De ahí? Nos vamos al número 3. Número 3. ¿Dónde está? Número 3. Muy bien. Estamos. ¿Dónde están los otros? Spring Ready está ahí. Número 2. Aparece este de frente. Seguimos. Todavía no dan nuevas instrucciones de dónde verlo. Justamente aquí. Número 4. Te pillamos, compadre. Bien. Muy bien. Y desaparece. ¿Qué crees? Son las 3 AM. Pony. Eso. Son las 4 AM. Ya quedando poco. Dreads Vierta está por asomarse. Pony comienza a moverse. ¿Cuál? Número 3. Número 3. Rápido, rápido. Listo. Justo aparece el otro. Muy bien. ¿Quién? Spring Ready. Vale. Se ha ido. Máscara no hace falta todavía. Número 3. Rápido, rápido. Son las 4 AM. No alcanzo a verlo. Listo. Desapareció. ¿Quién? Money. Aparece ahí. Frente a nosotros. Poniendo en peligro nuestra vida. ¿Dónde están los demás? Aparece Spring Freddy. Vale. Seguir ahí. Todavía. Vale. Se ha ido. 5M. Ya. Ya poco. No hay que cantar victoria todavía. Cuidado. Desaparece. Perfecto. ¿Quién? Spring Freddy. Otra vez. Muy bien. Se va. No. Instrucción. Número 5. Rápido, rápido. Están los 3 aquí. Vamos. Desaparece. Listo. Justo se asoma. Dreaddivir. Y se va. Eso. Es bueno. Está a una. Aparece. Vamos. Noche número 6. Lo hemos logrado. 6 AM. Bastante tenso la verdad. Movimientos por doquier. Dos estrellas. Mira tú. Listo. Hay de imaginar. Que hasta aquí. Llega el video. Porque el juego. Lo hemos completado. Si te ha gustado. Déjame tu like. Y suscríbete. Para que nos veamos. En un próximo video. Cuídense. Que tengan un excelente día. Llega el video. Llega el video. Llega el video. Llega el video.